ay 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 tengo que agarrar mis cosas mis cuadernos ya está todo listo tengo que a colegio ya chicos estoy llegando tarde como están tanto tiempo bueno ya mentira ya ya me voy a llamar tengo que ir por el pato esparto ay dios mío este niño que siempre se duerme para ir al colegio y siempre siempre siento cosas que no debe ser chicos por cierto muchas gracias por estar apoyando los vídeos no se olvide dejar su like y suscribirse y seguirme todas mis redes y me perdí perdón perdón chicos aquí ando el modo el modo locura y esparto hola y espartor hola mora hola esparto hoy esparto por donde estabas te llamé así como 20 minutos dije ya tenemos que ir al colegio no va a ser tarde y tú me acabo despertar como que te acabas de despertar no seas vago vamos a llegar tarde al colegio tonto porque tenemos tantos carritos ahí tirados en la nada no sé tú dime subete uno subete uno te cuento mora ahí se no tiene gasolina te cuento ahora que adivina quién no pero subete a uno subete a uno vámonos al colegio y si dice ya vámonos corrales señor córrales vamos vamos córrales mora adivina quién no ha comido desde ayer mora yo no me tira y así conmigo no ha comido desde ayer es en serio no no por eso estoy un poco pálido no me ves y y esparto conmigo no no te pases oye qué hace panchito aquí panchito que es aquí panchito panchito venga aquí lo olvidamos aquí no yo no lo traje a tú lo debes haber soltado esparto qué hiciste con panchito qué hiciste con panchito mora me siento mal porque a ver espérate ya qué pasó te te hago caso qué por qué te sientes estoy contando que no he comido desde ayer mora no has comido desde ayer y por eso te sientes así pero por qué no es conmigo cuántos días llevo sin comer un día es que no han pagado mora y eso que tiene que ver tienes comida en casa y tienes una amiga aquí una mejor amiga que te puede dar comida o sea es mentiroso me puedes decir no has estado bien si estuve ya dime por qué no has comido esparto eso te va a ser muy mal uno tiene que comer estoy abierta eso no no hagas no hables así uno puede estar abierta pero tiene que comer esparto tiene que comer su desayuno su almuerzo y ya un poquito de cena ahora me siento raro ahora pero es que me voy a desmayar pero qué te pasa que te vas a desmayar dices sí pero sigues parado esparto no es cierto esparto qué pasó qué pasó esparto 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 hay chicos se ha desmayado y yo qué hago con un esparto voy a decir la profesora y espérate parto voy a llamar a profesora 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 ayúdame a mi mejor amigo qué pasó por qué me veo aquí por qué estás echado y levántate hey 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 no le hagas eso y no le hagas eso mora ya sé pero no pero si soy yo espérate no soy mora soy tu subconsciente y tú eres el subconsciente también pero la parte de los recuerdos y su memoria pero pues él sí eres tú como como así subconsciente no entiendo y por qué y qué le pasó a mi cuerpo que te moriste como que me morí no como que me morí mentira mentira no te has muerto te desmayaste no es así tranquilo te has desmayado nada más eres tú desmayado de hecho pero por qué 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 pasó ahorita todo lo que tú estás viendo es parte de tus recuerdos de tu memoria no es real para tu información o sea literal si viene hoy día un volcán pues tipo no es un volcán de real y nada de eso te desmayaste solamente que aunque pero y hay alguna forma de despertarlo sí de chorita debe estar tu profesora y mora tratando de despertarte pero no los vemos porque estamos en otra parte que es de tu cabeza entiendo entiendo ya por favor ya por favor esparto pero bueno yo soy tu subconsciente mucho gusto normalmente la persona que se desmaya o se muere sale de su subconsciente pues alguien que tenga la forma de que quiere mucho o de que quizás fue su amor prohibido el amor de su vida o quizás algún familia y pues no sé qué exactamente que es mora para él pero si salí yo a mí me eligió soy su subconsciente mucho gusto mucho gusto mucho y normalmente que haces o explícame lo que hace pues normalmente suelo pasar de un lado a lado o sea imagínate que se desmaya el papá de desparto se desmaya el acto por ejemplo y pues yo aparezco en el esto de perder me super perdón me aparezco en el esto de raptor pero me parezco con la forma que él más quiera o sea quizás es parta interesante sí pero ya se murió tu cuerpo ya no vas a poder regresar como que se murió no mentira mentira no 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 estamos en un lugar donde prácticamente como no un lugar donde que o sea está prácticamente estamos en un lugar donde no nos pueden hacer daño y tampoco o sea exactamente nada porque eso no es en sí no es el mundo real esto es la memoria de esparto y estamos dentro de su cabeza entiendo entiendo entonces la única forma de poder despertarlo soy yo hay una manera en que puedes despertar esparto y es sencillamente que a ver es que para para que esparto pueda despertar tiene que pues tiene que declarar o sea ser sincero consigo mismo de la persona que él ama porque cada uno cada persona tiene un por qué y su por qué es atreverse a querer a la persona que quiere pero no se atreve entonces por eso es que ahorita su cabeza está como nublada y así y por eso parecimos nosotros entienden bien y lo mejor fue que te eligió elige a mora como su subconsciente sabes sí pero pues eso no tiene nada que ver creo yo bueno me ha pasado de todo he sido hasta perrito he sido un gatito he sido un monstruo yo de todo la verdad la gente está muy loca y tú haces algo en concreto no sé si pues soy tu subconsciente entonces algo siempre lo que me dicen tipo si tú me dices ahorita que si yo me suba ese carrito me subo este carrito sabes me subí porque no no soy mora de verdad soy el subconsciente tuyo soy una mora de reemplazo subconsciente subconsciente dime que soy el mejor eres el mejor espartor ok qué está pasando subconsciente me puedes contar un chiste sí sí puedo te cuento el que me gusta mucho había vez un pollito que respiraba por el poquito que respiraba por el poquito se siento y se murió final qué te parece chiste es el mejor verdad que sí chicos ajá a ver ya pues ya es el chiste qué pasó te voy a decir otro favor ah es que bueno qué pasó dime y no soy mora soy subconsciente dime dime subconsciente 1 por favor subconsciente 1 sí ajá dime que te gusto mmm bueno espartor me gustas pero si te das cuenta que la que te está diciendo es el subconsciente no mora verdad oye ven por aquí ven por aquí creo que ya te están despertando siento que hay siento que sí ahí estamos entrando estamos entrando estamos entrando ay ay no 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 ya estaremos dentro ay no entrando